Tamara Falcó es una de las personalidades más llamativas de la prensa rosa española, de eso no queda duda, y cuando repasamos su carrera, nos damos cuenta de que es merecedora de todos los méritos, es chef, diseñadora y colaboradora televisiva, está al día con las últimas tendencias de belleza y ha demostrado que ningún reto le resulta complicado. Con el paso de los años, hemos visto cómo su belleza se acentúa, coincidiendo en línea genérica con su madre, Isabel Preissler, quien durante años ha demostrado que es pionera en el buen estilismo. La revista Semana ha hecho un repaso por el notable cambio físico de la hija de Carlos Falcó en los últimos años, y ha consultado a una experta que revela los retoques estético que ha llevado a cabo Tamara, pero con mucho éxito. La doctora Elena Moreno Luna asegura que, para dar luminosidad al rostro de la piel y unificar el tono que ahora luce, Tamara Falcó podría haberse realizado tratamientos de luz pulsada, también conocida como IPL. Es muy posible que también se haya aplicado IPL en el escote y cuello. Así, unifica el tono de la piel, eliminando las manchas solares, y estimula la producción de colágeno para lograr mayor luminosidad, comenta la experta. Por otra parte, aluda las inyecciones de vitaminas en la piel, que le dan un brillo especial. Uno de los cambios más notorios en el rostro de Tamara Falcó es su nariz. Podría haberse realizado una rinoplastia, cuya operación suele costar unos 6.000 euros, o también pudo haber recurrido al ácido y al urónico para conseguir una forma más armónica. Lo que es obvio es que Tamara es digna heredera de Isabel Preissler, de una belleza discreta y llevada con una elegancia envidiable.